Y el tema que hoy quiero hablar es cómo enfrentar la deslealtad. Es muy importante que seas un buen administrador de tus emociones cuando enfrentás la salida de alguien o hasta la división de alguien que se llevó gente. ¿Sabes qué? Es muy importante cuál va a ser tu actitud porque la Iglesia va a sufrir o va a reaccionar de acuerdo a la actitud que tengas. Bienvenido a esta primera edición, a este primer capítulo de Los Zapatos del Pastor. ¿Por qué le pusimos ese nombre? ¿Sabes qué? Hay demasiada gente hablando del Pastor. Algunos aplaudiendo, otros criticando, otros juzgando si se hace así o asá. ¿Y sabes qué es eso? Es gente que no se puso en Los Zapatos del Pastor. Por eso en este tiempo, con un llamado que el Señor trajo sobre mí, yo quiero compartirte acerca de las problemáticas pastorales, de las situaciones, de las confusiones, de las preguntas. Y te voy a compartir cómo enfrentamos algunos de los problemas que nosotros en estas décadas de servir al Señor hemos tenido que enfrentar. Algunos fueron aciertos que te van a servir, algunos fueron fracasos que los fuimos corrigiendo y también pueden llegar a hacerte de utilidad. Así que en estos cinco o diez minutos que durará cada uno de estos capítulos, vamos a estar compartiendo. Es más, si me envías alguna pregunta, alguna duda que tengas sobre algo, vamos a tratar de responder aquí o por lo menos contarte cómo lo hicimos nosotros. Y el tema que hoy quiero hablar es cómo enfrentar la deslealtad. Cada vez que salgo a hablar con pastores, cada vez que salgo a ministrar, converso con los pastores, tengo un amor especial por el llamado pastoral y por los hombres y las mujeres de Dios que Dios se está poniendo a servir al cuidado de sus ovejas. Y cada vez que hablo con ellos, veo que una de las experiencias más fuertes o más duras es enfrentar deslealtad en algunas de las personas con las que ellos estaban confiando y en las que estaban usando tiempo, dándole atención. Personas en las que confiaban que por alguna razón toman una decisión y generan un impacto y una situación, un impacto muy fuerte en el corazón del hombre de Dios y a veces un impacto en la iglesia. Entonces, yo te quiero compartir, yo también tuve que enfrentar de esos, creo que todos vamos a tener que enfrentar, Jesús mismo en su ministerio tuvo que enfrentar por un lado la traición de uno que directamente negoció dinero para hacerlo caer y también el abandono de discípulos. Jesús en Juan 6.66 dice que muchos se volvieron atrás, Él enfrentó eso y cuando estaba en su momento más fuerte, más intenso, donde más apoyo necesitaba, todos se fueron de su alrededor. Él fue a enfrentar al Sanedrín y el juicio que le hicieron y todo eso sin sus discípulos alrededor. Es más, habían escapado, habían huido. Entonces, así, si eso le pasó al maestro, ¿cómo no nos va a pasar eso a vos y a mí que estamos sirviendo al Señor? Tratando de seguir lo que el Señor hizo. Entonces, ¿qué me fue enseñando el Señor en todos estos golpes? Que cada vez que alguien se pega la vuelta, que alguien te abandonó, lo serviste y sin embargo ahora está afuera hablando mal de tu ministerio, de tu persona o de tu familia. Número uno, Él no se lo está haciendo al pastor, no te lo está haciendo a ti, se lo está haciendo a Dios. No lo personalices. No estabas trabajando con esa persona y ayudando a esa persona para obtener un rédito personal o una ganancia personal. Lo estabas haciendo para el reino. Lo que sembraste lo hiciste para el reino. Cuando Él te decía, gracias te doy porque me cambiaste la vida, vos le decías, no, no soy yo. Es Dios el que te cambió. Y cuando ahora te critica, no lo recibas en forma personal. Él está criticando a Dios. Él se está levantando contra Dios porque fuiste el instrumento que Dios usó para eso. Cuando uno lo toma personal, se hiere y se lastima y entonces perdemos fuerzas para hacer el trabajo correcto como tenemos que hacer porque estamos afectados emocionalmente. Es lógico que no podemos despegar el alma de todo el trabajo que tenemos que hacer. Pero si yo entiendo y no digo, mira lo que me hizo, porque eso me deprime, me tira abajo y me quita fuerzas, qué diferente es decir, mira lo que le está haciendo a Dios ese hombre o esa mujer con esa actitud o con esa decisión que tomó. En segundo lugar, es muy importante que seas un buen administrador de tus emociones cuando enfrentás la salida de alguien o hasta la división de alguien que se llevó gente. ¿Sabes qué? Es muy importante cuál va a ser tu actitud porque la iglesia va a sufrir o va a reaccionar de acuerdo a la actitud que tengas. No sé si vieron cuando los chicos van los chicos chiquititos, cuatro años, tres años, van corriendo, se tropiezan y se pegan un flor de porrazo y caen al piso. Se levantan y miran la cara del padre. Si el padre se ríe, se levanta y se va. Si el padre pone cara de asustado, empiezan a llorar terriblemente porque ellos miden cuánto les pasó de acuerdo a la cara que pone el padre. Cuando viene una división a la iglesia o alguien generó alguna clase de división, entonces ellos te están mirando a ver cómo el pastor está reaccionando. Si el pastor sigue adelante y dice el Señor sigue en su trono, yo sigo en mi llamado, tengo liderazgo que no falló, yo sigo adelante. Y entonces la iglesia va a ver eso y no le va a causar ningún efecto negativo. Hay veces que esas acciones producen una reacción de llanto y de lamento del pastor que hace que toda la iglesia sufra algo que no debería sufrir. En tercer lugar, no dejes de confiar en tu equipo y en tu gente. Uno te falló, pero hay muchos que no te fallaron. Siempre estamos rodeados de gente que va a ser fiel a nosotros y es capaz de dar la vida por el Señor y hasta por nosotros. Entonces, no cambies con los que te son fieles. No cambies con aquellos que sí te están acompañando. Cuando el rey David vio venir a sus soldados que habían ido a arriesgar la vida por él, pero habían matado a su hijo, él se entristeció y lamentó y lloró y dice que el ejército entró caminando como en derrota a pesar de haber tenido una victoria hasta que uno de sus personas de confianza se acerca y le dice Rey, hoy dañaste a tu gente porque estás llorando por aquellos que te defendieron para defender a aquel que te estaba atacando. ¿Sabes una cosa? Una vez el Señor me habló en uno de los enfrentamientos que tuvimos en la iglesia en donde un líder con mucha, mucha gente decidió irse y trató de llevarse a todo el mundo y les habló y les llamó y cuando se fue el Señor me dijo número uno quiero que justo yo tenía un culto a la tarde ese mismo día quiero que tengas el mejor culto que hayas tenido y número dos quiero que no pierdas tu virginidad. Wey, ¿qué es eso? Y leí cuando el apóstol Pablo dice estoy tratando de presentarlos a ustedes como una virgen pura delante del Señor pero me temo que Satanás los engañó o la serpiente los engañó. ¿Sabes? Cuando uno se vuelve desconfiado uno deja de ser niño en la fe y se pone maduro. Yo ya a mí no me van a hacer lo mismo yo me voy a cuidar yo voy a aprender ahora ya no les voy a creer todo a mis discípulos no cambies el mismo es que me pueden tomar el pelo de nuevo claro que sí pero los líderes que está formando van a ser los más poderosos porque van a crecer con alas de águila creciendo en libertad abrazados por la confianza de su pastor no pierdas la confianza en ellos. En cuarto lugar cuando alguien se fue se fue no enviado por Dios ni enviado por vos entonces es importante saber algo cuando él estaba oraste por él lo bendijiste le asignaste autoridad cuando se va se quiere llevar el manto tenés que hacer una oración y decir señor yo retiro el manto de autoridad que le di porque si no va a usar esa autoridad en tu contra y va a usar esa autoridad en contra del reino de Dios haciendo algo que Dios no le mandó hacer entonces le retirás y declaro en el nombre de Jesucristo que ese manto que yo le asigné ahora lo traigo y no se lo voy a entregar porque cuando venga tendrá que arrepentirse y aprenderá y lo amaré y le abrazaré pero tiene que mostrar demasiado fidelidad para que vuelva a permitirle tener ese manto que es la autoridad pastoral delegada sobre alguien quinto y último cuando te pasa eso no te desanimes diciendo por qué perdí tanto tiempo tanto esfuerzo y tantas semillas en esa persona quiero decirte que todo lo que sembraste en el reino de Dios trae cosecha y vos sembraste en algo algo en alguien que no te reaccionó bien y que salió para cualquier lado no perdiste nada porque todo lo que sembraste te va a dar cosecha en otros pero mejores leales firmes poderosos y van a y va Dios va a ir formando un ejército de gente noble leal y cada vez más eficiente así que Dios te va a entregar muchos más por cada uno de esos que se fueron así que no bajes los brazos cada vez que tengas una situación de estas en que alguien se va gozate en Dios porque Dios va a convertir en victoria ese bajón y Dios va a traer a todas esas personas que se fueron siguiéndolos por engaño uno a uno volverán orá por ellos para que no vengan tan lastimados y cuando vengan abrazalos recibilos y vas a ver que esa persona que se fue sin Dios se fue sin nada y se termina yendo sin nadie que Dios te bendiga y nos volvemos a encontrar en el próximo los zapatos del pastor y nos volvemos a ver y nos volvemos a ver